El debate de la modificación o no a la ley del uso de barbijo aún en espera. La Comisión Social del Consejo Municipal solicitó informes al CEDES, a la Dirección Municipal de Salud y al Colegio Médico, respecto a su posición técnico-científico para tomar una decisión de autorizar o no el uso del barbijo en zonas abiertas como parques, plazas y avenidas. En la Comisión Social se ha decidido justamente mandar notas a CEDES, a DIMUSA, al Colegio Médico para conocer el criterio de los expertos, el criterio científico de autoridades en la materia de salud, para conocer también cuáles son las apreciaciones que ellos tienen. En cuanto las autoridades de salud remitan la información que se les ha solicitado, se volverá a tratar el tema en el Consejo ya con respaldos científicos. Eso esperamos, ¿no? La verdad es que las autoridades de salud también se toman mucho tiempo en responder cosas que ellos tendrían que tener a la mano. Temas estadísticos, ¿cómo el CEDES no nos va a poder decir cuál es el porcentaje real y acreditar el porcentaje real de vacunados con la primera y segunda dosis, que es el esquema completo? Pero ya hay tercera, ya hay cuarta dosis. ¿Cuál es el criterio científico de estas otras dosis? Hace falta, no nos dicen tampoco desde Dimusa, no nos dicen este es el porcentaje desde el Ministerio de Salud, no nos señalan cuál es el riesgo. Entonces, también las autoridades de salud se toman muy, muy, muy a la ligera algunos de estos temas que ya la población exige.